El Tribunal Supremo de Elecciones hizo un nuevo llamado a los jóvenes costarricenses que cumplirán los 18 años en los próximos meses, incluso el propio 4 de febrero del 2024, día de los comicios municipales en nuestro país. La fecha límite es el próximo 3 de octubre cuando se cierra el padrón electoral. El documento se entregará el día que cumplan la mayoría de edad. Según datos de la Unidad Estadística del Tribunal, entre el 7 de febrero del 2004 y el 4 de febrero del año 2006, nacieron 143.300 ciudadanos en territorio nacional, que serán considerados como nuevos electores para 2024, al inscribirse oportunamente en la lista de personas que podrán ejercer el voto. Pérez Celedón está dentro de los nueve cantones a nivel nacional que concentran las cifras más altas de personas sin enlistar. El próximo 4 de febrero del 2024 se celebrarán las elecciones municipales donde se elegirán alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito para el periodo 2024-2028. Quiera de sus 32 oficinas regionales portando su tarjeta de identidad de menores o bien haciéndose acompañar de un familiar cercano. Allí el funcionario del registro civil, Tribunal Supremo de Elecciones, tomará sus datos, le tomará la fotografía, recogerá su firma y en el momento en que esta persona cumpla los 18 años de edad, podrá retirar su cédula en la respectiva oficina. Un corte al mes de junio indicó que 50,333 personas todavía no han solicitado la identificación y por lo tanto no están empadronadas. De esa cifra, 25,919 son hombres y 24,414 son mujeres. Se ubica en el grupo de 17 años un 84.8%, mientras que un 11.5% ya cumplió la mayoría de edad. Un 2.5% cuenta con 19 años y el restante 1.2 corresponde a costarricenses naturalizados. 2.5XL. 2.5XL. 2.5C. 2.5XL. 2.5XL.